SH, SUCESOS En la carretera que conduce de San Juan hacia la Esperanza de Inquibucá, a la altura del kilómetro 43, de la comunidad de Aguacaliente Sur, se reportó un accidente de tránsito tipo volcamiento, donde una rastra, que transportaba aproximadamente 663 quintales de café, volcó por una supuesta falla mecánica. El cabezal se conducía desde San Marcos o Cotepeque, donde su destino final era marcar a la paz en una cooperativa de café. A consecuencia de este accidente, se reportaron pérdidas materiales, y las personas que se conducían en el vehículo pesado, sufrieron con leves golpes. Una persona tomó la fatal decisión de quitarse la vida, ingiriendo una pastilla para curar frijoles. Este hecho tuvo lugar en la aldea de Aguablanca, San Miguelito, Inquibucá. La víctima fue identificada como Benjamín Hernández, de 27 años de edad, originario y residente de la aldea de Santa Cruz, Loma Linda Lempira. Posteriormente, el cuerpo fue entregado a sus familiares. En una alcantarilla, fue encontrado sin vida una persona, en la aldea de San Nicolás, Inquibucá, Inquibucá. La víctima fue identificada como Nicolás Paz, de 54 años de edad, originario y residente de la aldea de Santa Cruz de aquella misma jurisdicción. Este habría perdido la vida, tras caer a una alcantarilla, ya que según versiones, el mismo, era enfermo alcohólico. Posteriormente, el cuerpo fue entregado a sus familiares. En la carretera principal que conduce de Marcal hacia La Paz, se reportó un accidente de tránsito tipo colisión, a la altura de Florida-San José-La Paz, frente al centro de salud de esta localidad. Participando en una motocicleta marca Pulsar, color negro con rojo, y un vehículo con características desconocidas. El conductor de la motocicleta, tras el impacto, perdió el conocimiento, mencionando nada más que es originario de Agua Caliente La Paz. Pobladores ayudaron al joven, que resultó con varias heridas, trasladándole un vehículo particular hacia el centro de salud de la ciudad de Marcala, donde recibió atención médica. Desde el departamento de Intibucay, zonas aledañas, les informó Charlie Pineda, para Noticias Hable Como Habla, Televisión Digital. HCH, sucesos.